AFP 10 de febrero de 2018 8 y 19 de la mañana al menos 19 personas murieron y varias decenas más resultaron heridas al volcar un autobús de dos pisos en Hong Kong, anunció la policía. Las fotografías en las ediciones electrónicas de los medios locales muestran el autobús volcado y con el techo arrancado al borde de una carretera de la localidad de Taipo, en el norte de los nuevos territorios. Te recomendamos, chocan trenes en EU, hay dos muertos y 70 heridos, las causas del accidente se desconocen por el momento. Los socorristas trataban de extraer a los pasajeros que todavía se hallaban en el interior del vehículo. La policía no precisó cuántos. Uno de los pasajeros que sufrió heridas en una pierna dijo que el autobús iba mucho más rápido de lo que normalmente suele ir, entonces fue como si el neumático hubiera derrapado y el autobús volcó, fue algo caótico. La gente se caía una sobre otra, según recogió el diario digital Hong Kong Free Press, los muertos son 17 hombres y dos mujeres. El accidente de tráfico más grave registrado en Hong Kong fue en 2003, cuando un autobús de dos pisos chocó con un camión antes de caer de un puente, con un saldo de 21 muertos. 18 personas murieron en otro accidente de autobús en 2008, en 2012, la colisión de un ferry de alta velocidad con un barco de recreo dejó 39 muertos, JOS.